Bueno mi gente, bienvenidos a este nuevo video, la cual se va a tratar sobre el gen mármol a escala más profunda. De verdad que este gen debe ser estudiado más profundo, ya que de aquí parten muchos puntos interesantes. Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a viajar a un antiguo video para que puedan comprender de una manera más eficaz a qué escala estamos hablando del gen mármol. Debo decir que este gen es bastante interesante, ya que de aquí pueden partir varios colores. Este puede ser la causa de diferentes razas, formas y colores en betas. Esta imagen que podemos apreciar aquí es una antigua reproducción como una prueba. Ahí podemos ver un beta que es una hibridación de una hembra koi y un beta super red. Debo decir que esos alevines no nacieron con el color favorable, pero aprendí mucho de esa reproducción. Pues en esa reproducción me di cuenta de que el gen mármol se mueve entre los cromosomas de los betas, modificando y alterando el color en los betas, algunas veces no favorables y otras veces favorables. Podemos ver de que en una reproducción algunos ejemplares pueden nacer con el color totalmente desgarrado. Esto es simplemente provocado por el gen mármol. Este gen es bastante complejo, ya que pueden existir dos tipos de gen mármol. Puede existir el gen mármol débil y el gen mármol fuerte. Esto lo digo porque hay reproducciones que pueden nacer de betas de colores sólidos, ya que puede ser que lo hayan perdido con el tiempo, pero aún esté en su ADN. Y para validar más el tema del que le estoy hablando, aquí tenemos una gran prueba. Estos alevines que podemos ver ahí son alevines de betas de colores fuertes, o sea, de colores bastante oscuros. Pues aquí podemos ver de que hay una gran cantidad de betas totalmente claros, que muy probable sean betas cambodian. Recuerden que en otro video les dije que los cambodian podrían venir de la misma genética del gen mármol. Este gen es bastante complejo y tiene grandes ramas. Más adelante vamos a seguir estudiando este gen. Hay crías aquí que son de color negro, pues la otra reproducción no ocurrió con esta suerte, gracias a Dios. Aquellos nacieron totalmente negros, aunque algunos nacieron un poco claritos. Esto se va a decir de que el gen mármol puede estar oculto en un beta de color sólido, y en tres generaciones es muy probable que vuelva y surja el gen mármol. Para que ustedes puedan entender un poquito más de cómo se mueve este gen, así es. Mírenlo ahí. Y para validar más el tema de lo que es el gen mármol, aquí les tengo una excelente prueba. Aquí podemos ver un ejemplar que es de color totalmente azul y una hembra super red. Fue la primera hibridación que hice para crear los betas de colores fuertes con color rojo. Este ejemplar, el día que lo compré, tenía hermanos que eran manchados. Algunos tenían manchas blancas, pues este beta tiene el gen mármol, y ahora en una tercera generación podemos ver el gen mármol. Bueno, pues debo decir esta frase vetera, que de verdad que me llamó bastante a la atención. Reproduce, observa y aprende. Así es realmente como aprendemos y nos volvemos maestros. Al principio no sabía nada de betas, ni de genética, ni de color. Pues el tiempo en reproducción y observando cómo nacían los ejemplares, he ido aprendiendo bastante. Ahí radica la clave de todo el éxito. Pues aquí podemos ver ya los últimos betas super red que me quedan. Si ustedes se fijan ahí, están bastante hermosos. Ya empezaré a colocarle una hoja de almendra, ya que a los betas siempre les gusta tener algún objeto donde ellos puedan, como quien dice, acorrucarse. Eso les gusta mucho. Ahí se pueden ver. Ya tienen un color bastante llamativo. Hay muchos de ellos que nacieron más rojos que otros. Vamos a ver si puedo observar este, miren. Ustedes se fijan ahí, están bastante agresivos ellos. Ya tienen una buena cola. Y eso que los más grandes, ya se lo han ido llevando todos. Ahí se pueden ver, mirenlo ahí. Vamos a agarrar uno para que ustedes lo vean. Miren este que está aquí, que tiene una buena cola también. Mirenlo ahí. Ahí se ve. Bueno, pues antes de finalizar el video, aquí les presento los alevines de betas placá, que ya muy pronto le haremos su primer cambio de agua. Pues ahí podemos ver que hay una gran cantidad de estos betas. Acabo de darles larvas de mosquitos recién nacidas. Este tipo de alimento hace que los betas se tornen mucho más activos, crecen mucho más rápido. Y para betas agresivos como estos, lo más recomendable es que salgan a cazar su propio alimento. Miren por donde quiera que introduzco la mano, como salen grandes cantidades, si ustedes se fijan ahí. Estos alevines ya tienen, creo que 20 días, alrededor de 20 días por ahí, si no me equivoco. Pues miren como se pueden ver ya. Hay muy buena cantidad de betas aquí. Ahí se pueden ver. Bueno mi gente, hasta aquí ha finalizado el video. Ya ustedes saben, denle like y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.